El maletín ya está full, los bolsillos están full, la bóveda está full, la tarjeta están full, los wikis están full, las mujeres están full y tenemos los poderes pa' catarlos. Bien criminal, bien, bien criminal. Aquí llegaron los criminales, pa' multiplicar los haters. Hoy es fiel y el cuerpo lo sabe. Aquí llegaron los criminales, pa' multiplicar los haters. Hoy es bien y el cuerpo lo sabe Tengo una cadena de Amorol, huelo como un Alcanfor Un brillo en la muñeca que opaca la luz del sol Rodando en una planta, que a todos los paca en mi bolsillo Le dice al aguarte siempre con la paca Baje bien criminal, prenden el cuello Mi cruce parece un pasaporte, yo no deseo Rollins, AP, Pate, Philly, Gucci, Versace, Rain y Philly Mami, tú enrola, prende el Philly Baje con maceo, a darte el gilis, son que Tú no sientes el resplandor Bien criminal, bien, bien criminal Bien criminal, bien, bien criminal Yo baje de criminal con unos dolcetas pa' notar A ti la demagogía, hasta en la cara se te nota Las mujeres en snatchas se me encueran en pelota La tabla siempre es cuarta y un bucha dentro de la bota Móvese a chapas que se empegotan Alga natural, ni dura, ni blandita, flow con bota En mi cuella lloro, en el de tu novia cota Muévete de ahí si tú eres chota Tú siempre bajo fino, flow al pachino Y cuando tú compro no tenis, te pregunto quién vino O el mejor de la nueva, no contra, diga el destino Que la manta, hace rato que en tu boca se te vino Llegan los criminales, los diamantes y los metales Que están en balas digitales, conmigo el plito no sale Solamente dime cuáles, que vamos a hacer que se embalen Cuando la manta la jale, ustedes mojan cuando me ven los pedales Aquí llegaron los criminales, pa' multiplicar los hale Hoy es fiel y el cuerpo lo sabe, pa' multiplicar los hale Aquí llegaron los criminales, pa' multiplicar los hale Hoy es fiel y el cuerpo lo sabe, pa' multiplicar los hale A la guerra con un arsenal y yo soy un soldado Venga pa' mi mesa y beba ese toque, eso ya te apagó Tu mujer se vuelve loca cuando yo la calzo Porque se lo meto ahora y se lo saco mal Vamos a hacerlo de una vez, machete gilet, le doy a los hierros pero tengo un fuerte que lo que es Tu perra quiere manga con el perro, pero el perro no manga con perra que no tengan cerebro Tu no estabas como es, dime a ver como fue que se fue, tu riqueza, el manito que fue Tu mujer es como un beta guapo si abres con los dedos A mi no me hables de dinero porque de eso yo sé, a mi no me hables de pistolas porque de eso yo sé A mi no me hables de mujeres porque de eso yo sé, y se los meto como J.C.A. Beyoncé A mi no me hables de dinero porque de eso yo sé, a mi no me hables de pistolas porque de eso yo sé A mi no me hables de mujeres porque de eso yo sé, y se los meto como J.C.A. Beyoncé Vamos a hacerlo para cara que pa'ca está mi coro no tiene para, yo Ferrari tu corolla Esa vaina no se compara, LeBron Jane que cuando coge tu cana diélo para mi garganta es mi alma punta, dispara Bien criminal, bien, bien criminal, bien criminal, bien, bien criminal, bien, bien criminal, bien, bien criminal Bien criminal, bien, bien criminal, bien, bien criminal, bien, bien, bien criminal, bien, 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 bien criminal Imácil Tu no siente el resplandor El perro blanco La manta Blue Boss Family Es el mejor libro por libro Breiko, Breiko En producido era mamá Junior Black El jefe record Los tigueres picantes Benjamín Chelo, chelo, chelo cash Calito fuego El teacher, mi corporal.